Los invitamos a pensar la televisión hoy, la construcción de lo público en un escenario de transformaciones en donde tenemos nuevas ecologías de la televisión, nuevas estructuras de la televisión y nuevos públicos. ¿Por qué pensar lo público en la televisión hoy? El contexto colombiano nos invita a que pensemos qué es eso de ser una ciudadanía participativa, una ciudadanía informada. Entonces la televisión nos convoca en sus nuevos lenguajes para que construyamos lo público como ciudadanos. La Cátedra UNESCO de Comunicación es una tradición de la Universidad Javeriana. Esperamos, ya tenemos la aceptación de más de 600 personas que participarán con sus investigaciones y sus reflexiones en este nuevo momento de la televisión.